¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video. En este video les voy a mostrar cómo fue el primer día de cuarentena aquí en la ciudad donde vivo aquí en California. Y miren, ahí tengo un pollo, este pollo me tiene que alcanzar para una semana porque no quiero salir. Me voy a comer una pierna hoy y mañana, una ala. Pero no, es que lo importante es no salir y pues todos los negocios están, algunos están abiertos pero nomás hay comida para llevar y pues a la mayoría de las personas nos descansaron, a mí me descansaron en el trabajo de la mañana. Gracias a Dios que tenía otro trabajo en la tarde y en ese sí está abierto y por lo menos trabajo dos o tres horas que para mí ya es algo ahorita que está pasando esto. Y en este video les voy a dejar cómo estuvo hoy el día, el primer día de cuarentena aquí en la ciudad donde vivo. Bueno, ahí es todo eso que se ve, es la tienda de la Costco aquí en Santa Clara. Está lleno porque pues toda la gente se está surtiendo todavía de comida, pero pues acá las calles ya están vacías aquí. Como les digo, todos los carros que nada nomás son los que en sus trabajos sí tienen la oportunidad de trabajar o están saliendo a hacer sus compras nada más. Allá al fondo, allá es la ciudad de San José. Pues mucha raza pues tiene que trabajar también, por eso andamos en la calle, ¿verdad? Este es el downtown de San José, aquí sabe estar llenísimo siempre, está todo cerrado, así luce hoy el centro de San José. Aquí sí está más vacío, creo que la ciudad. Allá nosotros vivimos en Santa Clara todavía se verá más movimiento, pero aquí no, mire. Los negocios cerrados, no, sí, todo cerrado, la verdad. Vacío, 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 vacío. Vacío. Nada más los que andan haciendo cosas importantes son las personas que andan afuera. La verdad sí entra un poco de tristeza porque pues uno aquí en Estados Unidos, bueno, donde quiera, uno quiere trabajar y esto pues sí le da la economía para abajo, la economía del país y la economía de uno. No hay nada de carros, pero como les digo, así aún anda raza pues, tratando de hacer su día normal, pero el problema no es mucho de que uno ande según pues que a los jóvenes y todo eso pues no les pasa nada, pero el problema es que uno lo agarre y por ahí hay un ancianito, llega uno allá con los señores mayores y que sus defensas ya están bajos o alguien que tiene una enfermedad y ahí es pues donde está el problema. Bueno, como pueden ver, toda la ciudad está sola pues, sola como mongola. Bueno amigos, pues así está la ciudad del día de hoy, algunos lugares están abiertos, pero solo la comida para llevar en los restaurantes y bueno, yo vine a trabajar porque aquí también sí abrieron, espero que no me den otra noticia de que no, de que vayan a cerrar porque el de la mañana sí me descansaron por tres semanas y esperan el de la tarde, gracias a Dios ese voy a trabajar hoy, espero que pues no pase nada más. Aquí es, aquí es el lugar donde trabajo, es un centro residencial, pero también se mira solo, este, pues esperemos que todo esté bien. Y así luce, vacío, y bueno y más que aquí son puras personas asiáticas, como que andan más, más asustados, pero bueno, esperemos que no pase nada. Bueno, se mira muy solo, a ver si no me mandan para la casa. Solo comida para llevar en los, en los restaurantes. Miren todos allá con máscaras adentro. Pues si hay poquita, poquita raza, ven. Ahorita porque está lluvioso y como aquí es puro residencial, por eso está, está solo, se mira solo. Bueno, miren cómo está de, de solo. Son las ocho y media de la noche y está, solo, solo. Pues así terminé mi día de trabajo, nada más trabajé dos horas y media porque cerró a las ocho. Y este, está despacio, todos los lugares iban a cerrar a las ocho, según. Pues fueron dos horas y media, pero pues ya, dijo, ya salgo. Ya en estos tiempos, ahorita cualquier cosa es buena. Saludos.